Mucho ánimo, se nos hizo un poco tarde porque se trataron varios temas en la reunión de seguridad, que como saben la iniciamos a las seis de la mañana y siempre es de seis a siete, pero cuando hay muchos asuntos se pasa de las siete, como ahora, son siete veinte, se nos pasó. Sí, porque son dos temas. Hoy correspondía lo de salud y como cada 15 días lo vamos a dejar para el jueves, porque no nos alcanzó el tiempo y nos habíamos comprometido a tratar el tema de lo que hacen jueces, magistrados, ministros, que es muy oportuno, porque mucha gente no tiene claro, por culpa nuestra y porque además no se informa, también es un asunto que antes no se tocaba, era un tema vedado, estaban en el limbo todo lo relacionado con el Poder Judicial, se sabía del presidente, quién era el presidente, el gobierno general. un poco sobre el Poder Judicial, un poco sobre el Poder Legislativo, sobre las cámaras, el Senado, los diputados, pero el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, Consejo de la Judicatura, quienes eran, ya no hablemos de los jueces, porque está difícil que se conozca a los jueces, son más de mil y es difícil que alguien conozca a diez. Y los magistrados también como mil, y es difícil que alguien sepa de diez. Bueno, ni siquiera los ministros, que son once, los conocían, ahora más. Entonces, todo esto ha llevado a que se propone, porque es nuestra facultad, una reforma al Poder Judicial y no se entienda bien por qué genera tanto escándalo y de qué se trata. Ya ayer hablé cómo hemos venido limpiando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero nos topamos con el Poder Judicial, que es muy importante porque es el poder encargado de la impartición de la justicia y de cuidar que se respete la Constitución, las leyes. Y hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias, del poder económico y del poder político. Entonces, se limpia el Poder Ejecutivo, se limpia el Poder Legislativo, pero falta limpiar el Poder Judicial, porque está mal. Era un poder donde se acumulaba lo que se consideraba no importante para la llamada clase política o para los potentados y se entregaba como moneda de cambio, se concesionaba a los partidos para hacer las alianzas arriba y esto viene de tiempo atrás. Les voy a hacer la síntesis también para hacer la exposición más sencilla. Después vienen datos, pero me gustaría que pusieras de favor, Jesús, un fragmento. Hasta ayer lo vi de una comedia de Héctor Suárez. Esta comedia creo que la grabó, la transmitieron como en los 90, como en el que nos pasa. Estamos hablando del 90, tiene 30 años, más de 30 años y ya está hablando de lo mismo. Pero esto ayuda más a que se entienda por qué queremos la reforma al Poder Judicial. A ver si lo pones, por favor. ¿Lo tienen? Es que me lo encontré ayer y le agradezco mucho a la gente de las redes que está pendiente de todo esto y gracias a eso me ayudan en mi trabajo de informar y de orientar. Este periódico, hermano, dice que los funcionarios públicos estamos coludidos con la delincuencia y que somos unos corruptos. ¿Tú crees? Ya basta de generalizar, hermano. Habemos horrísimas excepciones. ¿Tratamos de hacer nuestro trabajo honradamente o no? Afirmativo 10-14. Ahí está. Desgraciado. Chau, mi polaco. ¿Qué pasó? Oye, ya me tienes bien abandonado, hermano. ¿Qué? ¿Qué me traes? Espérame, es que me está estimando la Ingrid. Todo lo que me encargaste, Navarrito, todo. ¿A lo macho? A lo macho, mira. ¿Cómo ves? Más que está caliente. Sí, se siente, se siente. Hombre, hasta parece que lo copio a la medida, hermano. A ver. Oye, pero con esto todavía no quedamos a mano, ¿eh? No, 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 no te me desesperes, mi Navarrito. Si le traía otra cosa. ¿Traías o traes, güey? Traigo, traigo. Mira, 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 mira. 18 quilatotes. Ya está caladita y todo. No, pues así se baila amiga con el señor, hermano. ¿Qué tal se me ve? ¿Se me ve bien, no? Afirmativo 10-14. Es muy elegante, Navarrito, muy elegante. Oye, pero, ¿estamos a mano? Ya vas. Mano a mano hemos quedado. Nada me debe, nada te debo, ¿sale? No se hable, bro. No se hable más, órale. Ven. ¿Qué tal? Señor. Señor, buenas tardes, señor. Buenas tardes, hombre, ¿qué quiere? Venía yo a levantar una. Venía o viene. Venía o viene. Venía es competente, váyase. Vengo, vengo, señor, vengo. Pues vengo. Viene en autoridad, hombre. No sabe ni hablar. No sabe ni hablar, hombre. Venía yo a levantar una. Otra vez. Vengo, vengo, vengo. Siente, siente, siente. Viene a levantar una. ¿Va usted a chillar? No. Entonces salgo. Rapidito, porque estoy muy ocupado. A ver, dígame. Pues mire, hace como 20 minutos, señor, un vago, un malviviente de esos llenos de tatuajes, como drogado, golpeado. Me asaltó con un arma. Me quitó un reloj y una cadena. ¿Cómo era el reloj? El reloj era un reloj dorado, de números romanos, de pulso ancho. Así, bueno, casi. Casi como ese señor. Casi como el que usted tiene. Como este, hombre. Como este, más que uno. ¿Y cómo era la cadena? Descríbame la cadena. La cadena me la regaló nomás, señor. Mire, a mí no me importa quién se la regaló. A mí sea concreto conmigo. Cadena. Sí, cadena, señor. Robada. De oro, de oro, señor, de oro. De oro puro. Un poco larga y con un crucifijo grande. Mire, casualidad. Parecida. O así. Recomocha, nada más hay onda también. Sí, será muy. Es igual, señor. Pues así es la vida, mi maestro. La vida está llena de coincidencias. ¿Cómo dice que era su reto? Ya le dije, señor. Estaba vago, mal vestido, greñudo, pelos. En la cara, tatuajes, señor. Ese fue. Ese fue el que me asaltó. Así se me olvida. Ah, se ha abusado. Oiga, ese es, señor. Ese es, no lo van a detener. Ese es, ese fue el que me asaltó, señor. No, hombre, ¿cómo no? Ese no puede ser, hombre. Ese es un agente secreto. Mire, vamos a atronar su caso a la autoridad correspondiente y todo. Pero, señor. ¿Tienes el recibo? Aquí lo va a patente. Pero, pero, por Dios, ¿qué nos pasa? No, pero no es esa. Hay otro. Hay otro. Pero espero que se vea bien. Sí se escucha. Se ve bien. Sí, pero ahí es que hay otro que es más. Buenos días. Ay, licenciado, perdón. Los anuncios, hombre. Yo quisiera cualquier... Veníamos a ver lo de... ¿Qué pasó con que veníamos? ¿Venían o viene el licenciado? Vienen. Venimos. Eso, ni modo que venían. Pierden la autoridad. Y ustedes, ni modo que pierdan la autoridad. Navarrito, ¿qué pasó con los amparos de mi cliente? ¿Otra vez? Pues si ya tienen amparos del amparo. Acuérdese, Navarro, que es por los delitos a la violación de la ley de instituciones de crédito. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me los piden por docena? Así me evitan trabajo a cada rato. Y a ustedes les puede salir más barato. Ustedes me dicen cómo. Yo les hago el debido descuento. Y además dejan al cliente en su casa porque miren, acá están los orejas de perro nomás con los plazazos. Navarrito, Navarrito. Es que ya tiene dos autos de formal prisión. ¿Y eso qué? Se puede convertir en libertad condicional. Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar. Que tenga buen día, Navarrito. Ábrale, que le vaya bien. Ándale, Dios. Hasta luego. Ábrale. Nos vemos para el chiquete a paro, ¿eh? Sí, señor. Ojalá que me traigan algo de Dublín. Híjole. Qué como estos buenos hombres de negocios, ¿verdad? Conocen Europa, Australia, las Islas Caimán, Dublín, España. Híjole. No, pero trabajar para ellos sí es divino. Sí. Ojalá que estos pobrecitos, cuando se les compongan sus cosas, pobrecitos banqueros, ¿verdad? Sí. Que la mala fe y la mala interpretación y la envidia han hecho que se interprete mal todo lo bueno que hacen, hombre. ¿O no, Manu? No. ¿O no, Mativo Dios Catorce? Sí, Manu. Veme a depositar este cheque en mi cuenta de las Islas Galapagüe. Ah, Mativo Dios Catorce. Ahí está, ahí está el poder. Sale. Vale. Órale. ¿Qué pasó con los papeles, señor Navarro? ¿Qué pasó, Rafaelito? ¿Qué pasó? ¿Pues cuánto te dije que teñeras? Hace un año. Hace un año. ¿Os cae? Ya sabes qué. Vente dentro de cuatro meses y ya seguro que los tengo. ¿Seguro? Seguro. ¿Estarás? Órale. Te voy a dar los papeles, pues sí, como no. Ya sé. ¿Está? Más claro, pero bueno. Vamos a la actualidad. Muchas gracias, presidente. Bueno, el día de hoy queremos presentar información relevante alrededor de la reforma al Poder Judicial. Como sabemos, ha habido mucha manipulación alrededor de esta reforma, muchas mentiras. Y muestra de ellos son algunos de los casos que vamos a presentar aquí que tienen que ver con cuáles son las razones que han llevado a la presentación de esta reforma constitucional presentada por el presidente el 5 de febrero. Una de las principales mentiras o manipulaciones que se ha dicho es que hay un interés por parte del Ejecutivo de controlar el poder judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es totalmente falso. Si ese fuese la intención, estaría sencillo, no haríamos ninguna reforma. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver cómo hoy en día se eligen a los ministros y a las ministras de la Corte. Hoy, sin reforma, ¿qué dice la Constitución? El presidente, en este caso la presidenta electa, tiene la posibilidad de presentarle una terna al Senado de la República, así se eligen hoy a los ministros y a las ministras. El presidente presenta una terna, estas tres personas las elige libremente la presidenta, simplemente con que sean abogados, tengan más de 35 años y tengan 10 años de experiencia. No es que tengan que tener una carrera judicial, con esos tres requisitos el presidente presenta una terna al Senado de la República. El Senado de la República, de esta terna, elige a uno por dos terceras partes y también lo puede rechazar, supongamos que lo rechaza. Si lo rechaza, nuevamente el presidente puede presentar otra terna. Y si es rechazada nuevamente, entonces el presidente o la presidenta designa directamente quién será el próximo ministro o ministra de la Corte. Es decir, el presidente realmente tiene la posibilidad de designar de manera directa y en caso de rechazo, o si se tienen las dos terceras partes del Senado, como es el caso, pues entonces se podría conformar una mayoría. Adelante. Aquí podemos ver cómo, en el caso de la presidenta electa, podría designar sin reforma a cuatro ministros. El primero es Luis María Aguilar, que concluye su periodo en diciembre de 2024. Ahí la presidenta ya podría designar al primer ministro. Con eso ya tendría cuatro ministros, si suponemos que hoy tres están, digamos, con una visión más progresista, sumando a este cuarto ministro, ya se tendría por lo menos la posibilidad de evitar cualquier declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley. Pero vamos más allá. En febrero del 26 sale Jorge Mario Pardo Rebolledo, se podría designar a otro ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sale en noviembre del 27 y Alberto Pérez Dayán sale en noviembre del 27. Esto quiere decir que a mitad del siguiente sexenio, la presidenta tendría ya o podría tener la mayoría de los ministros de la Corte. Siete de once. Si la intención fuese esa, pues simplemente no se haría ninguna reforma y se quedarían las cosas como están. Pero no es el caso. La reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía la que participe, el pueblo de México a través de un proceso democrático, que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quién considera son los mejores perfiles para ser ministros de la Corte, magistrados y jueces en su caso. Adelante. Por el otro lado, sabemos muy bien que la problemática no se concentra solamente en la Suprema Corte. La problemática y los vicios que hemos constatado en el Poder Judicial permean todo el sistema. Está en el caso de los jueces, de los magistrados y también en el caso de los ministros. Y hay varios casos que vamos a presentar el día de hoy. Aquí ponemos tres. En el caso de injerencia en asuntos electorales, no podemos perder de vista, por ejemplo, cómo en diciembre de 2023 la ministra Piña convoca a una cena privada. Estamos hablando meses antes de la elección presidencial, convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial, Xochitl Gálvez, a Santiago Krill, quien conocemos hoy no acudió, pero fue invitado, y a los magistrados electorales de la Sala Superior. Aquí recordar que la Corte no tiene posibilidades de involucrarse en temas electorales, le corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. Bueno, pues tenemos este antecedente que da cuenta de la injerencia en asuntos electorales. Otro caso relevante, recordemos que en julio del 24 un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a dos magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral. Totalmente indebido, nuevamente, los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero aún así este juez decide ordenarle al Tribunal. ¿Qué sucede? Que el Tribunal, por supuesto, rechaza por completo esta decisión y le dice, juez, tú no tienes ninguna competencia. Vale la pena señalar que esta decisión se da unos días antes de calificar la elección presidencial. Y finalmente un tercer caso, muy reciente, apenas en agosto de este año, donde la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. Recordamos que hubo todo un ambiente respecto a la supuesta sobrerepresentación, nuevamente, que le toca al Tribunal Electoral determinar. Aquí la ministra Piña decide darle entrada a que sea la Corte la que determine estos criterios. El ministro ponente dijo, no somos competentes, no puedo decidirlo. Adelante. Tenemos también constancia de los vicios que ha existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces, los exámenes, que mucho se ha dicho ahora de los mejores perfiles llegan a ser jueces. No podemos desconocer en 2019, como muchos otros casos, los escándalos en venta de exámenes que han habido alrededor de estos casos. Aquí podemos constatar cómo incluso fueron destituidos los que estuvieron a cargo de la escuela judicial por haber vendido estos exámenes en 186 mil pesos. Pero también se puede acreditar cómo en estos concursos de oposición las impugnaciones son elevadísimas de aquellos que no quedan en los exámenes, ¿por qué? Porque consideran que hay un alto nivel de influyentismo y de inequidad. Es decir, que en estos exámenes muchas veces quedan los cercanos a los ministros o los cercanos a los magistrados. Adelante, también podemos ver el enorme entramado de familiares que participan en el poder judicial, el nepotismo. Aquí, en diciembre de 2022, el propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente. La mitad del personal, el 49 por ciento, que equivale más o menos a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en el poder judicial. El 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el poder judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el poder judicial. El 23.7 por ciento del personal del poder judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución. La persona que acumula más familiares en el poder judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores. Es decir, tú tienes que señalar, bajo protesta de decir verdad, quiénes son tus familiares. Pero hay que considerar, y como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueros, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática. Adelante. Por el otro lado tenemos un problema adicional. El Consejo de la Judicatura, que debería ser este órgano que se encargue de vigilar el comportamiento de los jueces, de los magistrados y en todo caso sancionar cuando ubique casos de corrupción, de nepotismo, de cualquier otra violación, pues debería actuar. Pero aquí tenemos los datos de cómo esto no ha sucedido. De 2004 a 2023 se presentaron o se han presentado 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De estas quejas se han desechado el 86 por ciento sin ni siquiera iniciar una investigación. Ya no digamos que concluyeron, no, no, no se investigó en el 86 por ciento de los casos. De las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este periodo. ¿Qué quiere decir? Apercibimientos y amonestaciones, punto siete por ciento del total de quejas. Suspensiones, punto veintisiete por ciento del total de quejas. Destituciones, punto once por ciento. Inhabilitaciones, punto cero seis por ciento del total de quejas. Y sanciones económicas, punto cero cuatro por ciento. Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces y vamos mucho más allá. En el caso del Ejecutivo, de las dependencias, gobernación y muchas dependencias del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados, que aquí muchas veces se presentan en cero impunidad. Bueno, de estos 72 casos que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura, ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado. Adelante. Y finalmente, para darle la palabra a la secretaria Rosicela, el tema de remuneraciones. La Constitución, en el artículo 127, fracción segunda, establece con claridad y a la letra lo leemos, ningún servidor público podrá recibir remuneraciones por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Así de literal lo establece la Constitución. ¿Qué ha venido sucediendo? Que los criterios de la Corte han sido de resistencia a cumplir con este precepto constitucional diciendo a nosotros no nos aplica. ¿Por qué? Primero dicen, porque los ministros designados antes de 2009, que fue la reforma, ya tenían un derecho adquirido. Entonces, como viene la reforma, pues los ministros que estaban antes, a esos no les puedes reducir el suelo. Pero después dicen, ah, pero es que tampoco a los ministros que entraron después de 2009, porque sería discriminatorio, no puede haber diferencias salariales. Entonces, a los anteriores no, pero a los nuevos tampoco. Y luego un argumento más, dicen, es que es demasiado ambiguo, que se entiende por remuneración del presidente, que integra la remuneración del presidente. Está muy claro que integra la remuneración del presidente. Aquí lo podemos ver, en el caso del salario y las prestaciones del presidente, que ascienden con ambas a 161 mil 538 pesos y en el caso de los ministros a 460 mil 783 pesos, sin contar muchos otros conceptos que se han venido sumando, como alimentos, camionetas, gasolina, telefonía, entre muchos otros privilegios que, como hemos dicho, suman más de 700 mil pesos mensuales, violando así flagrantemente la Constitución. ¿Cuándo se supone debería ser este órgano que vigilara el cumplimiento de la Constitución? Ahora vamos a escuchar a la secretaria Rosy Sela, todos los casos que dan cuenta del por qué la necesidad de esta reforma. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Adelante. El día de hoy vamos a presentar algunos, solamente algunos, de los casos representativos de la falta de justicia o de impartición de justicia en algunos de estos casos. casos que hace justicia lenta, los sabadazos, la parte de la imposición de sentencias que pasan años y años y la gente no recibe una sentencia. Entonces, aquí vamos con la primera. Rápidamente, estos son los casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana. Viernes, sábado, domingo, sabadazo clásico. Adelante. Este es el caso del juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en Almoloya de Juárez, su juzgado, que da beneficio a Janet Miriam, quien era colaboradora de Genaro, exsecretario de Seguridad Pública y le da un cambio de medida cautelar que significa la liberación inmediata desde el centro de justicia. Ya ni siquiera van al reclusorio, sino desde el centro de justicia les declaran libertad inmediata y bueno, los delitos, peculado y delincuencia organizada. Y lo que decíamos, en viernes, en viernes, para tratar de sorprender a las autoridades y de manera que no pueden a veces checar todas las fiscalías, todos los juzgados del país para ver si tiene alguna orden de aprehensión o un proceso pendiente. Adelante. Otro caso es el del juez Andrés Escamilla González. Él está en el estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa. Y la persona beneficiada es Vicente Javier, alias El Cholula o El Puebla. Él es parte del grupo criminal Cártel Jalisco y los delitos, robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, privación ilegal, secuestro. Y el plazo otorgado para la liberación es inmediato. Entonces, estas decisiones que toma el propio juez en viernes, claro que checamos todo y tenemos que soltarlo, pues a veces más de 24 horas después, porque hasta que no se revise bien, indicamos la parte de lo que sucede en otros estados. Adelante. Otro juez es Adrián Leobardo Ríos González. Él está ubicado en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. Y él beneficia a José Eliseo, alias El Charal. Él es parte del grupo delictivo de los Zetas y los delitos, homicidio y robo. Y el plazo otorgado para la liberación en sábado es inmediatamente, inmediatamente. Adelante. Otra jueza es Angélica Sánchez Hernández, con sede su juzgado en Cozamaluapan, Veracruz. Ella benefició a Itiel El Compa Playa. Él es integrante del cartel Jalisco, está acusado de homicidio calificado, doloso, calificado y agravado. Y la notificación del egreso se hace el sábado, un sabadazo, y el plazo otorgado para la liberación es de una hora. Y de todas maneras continúa procesado por otros casos, pero es una, insistimos, es una irregularidad a todas luces la decisión de que en una hora se ha liberado además. Otro juez, Rogelio León Díaz Villarreal, con residencia en Almoloya de Juárez, pues él, este señor juez, le dio la libertad al señor Abram, alias El Rodo, él es hermano del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. La fecha de notificación de su egreso fue el domingo y le da un plazo a la autoridad para liberarlo de tres horas. Adelante. Otro juez, Daniel Ramírez Peña, él está también en su residencia en el juzgado de Almoloya de Juárez. La persona beneficiada es Angélica, ella es también integrante familiar, del cártel de Santa Rosa de Lima, este cártel que opera en Guanajuato, donde hay tanta problemática de violencia. La fecha de su notificación es el viernes y el plazo otorgado es de 12 horas, fue liberado el sábado. Ella continúa con un proceso, pero pues es otra evidencia más de las anomalías de los jueces. Adelante. También la jueza Perla Fabiola Estrada Ayala, con sede en Campeche. Ella da beneficios a Pedro Antonio Manchas, el Cholo, quien pertenece al grupo delictivo de los Zetas, y está acusado del delito de delincuencia organizada y de delitos contra la salud. El plazo otorgado para su liberación es 24 horas, insistimos en las liberaciones de los viernes y los sábados. Adelante. También la jueza fenefactora Diana Montserrat Partida Arámbulo, ella es una jueza sexta de distrito especializada en ejecución de penas de la Ciudad de México, y da la libertad a Marcelino el Fantasma, integrante del cártel de Sinaloa, y los delitos contra la salud y portación de armas de fuego. La libertad la da en viernes y el plazo otorgado para su liberación 24 horas adelante. También el juez José Luis Hernández Hernández, él está en Torreón, su sede está en Torreón, y beneficia a Guillermo el Memo, él es integrante de la Fuerza Antiunión Tepito, es el hermano del Tortas, así lo conocen, y los delitos contra la salud y posesión de cartuchos, su fecha de notificación de egreso del penal es el viernes y le da 24 horas a la autoridad para que sea egresado. Adelante. Esos son algunos casos de jueces. Ahora, ¿cuáles son algunos delincuentes beneficiados también por el Poder Judicial de los más relevantes? Pues tenemos el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín, él es acusado por el delito de tortura cometido en agravio de una importante periodista. Entonces, este caso es donde la jueza Angélica del Carmen Ortuño Juárez, por el delito de tortura le da un cambio de medida cautelar y lo manda a su domicilio particular en Puebla y aparte le pone guardia nacional afuera de su domicilio, dispone de elementos para que sea cuidado permanentemente. Entonces, aparte de que le da una libertad a domicilio de manera anómala, pues tenemos que ocupar elementos de la Guardia Nacional para estarlo cuidando. Adelante. También está el caso del exdirector general de Pemex, Emilio, también, quien le hacen un cambio de medida cautelar que no estaba debidamente fundada y le dan brazalete y también de que no pueda salir de la Ciudad de México, así como la entrega de su pasaporte. Adelante. También está el caso de tres detenidos este año por la Fiscalía de Guanajuato. Este caso es de un grupo de delincuentes que opera ahí en Guanajuato. Uno de ellos es el hijo del delincuente conocido como El Marro y la juez María del Refugio Castañeda Guillén. No le da prisión preventiva a estos delincuentes y les da la libertad adelante. Y también en el caso del exgobernador de Chihuahua, acusado por peculado y asociación delictuoso, él se llama César Horacio. Este caso es llevado por la jueza Hortensia García Rodríguez. Ella está en el Distrito Judicial de Morelos y es jueza de control allá en Chihuahua. En este caso, la jueza, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas, cambió la medida de prisión preventiva a una prisión domiciliaria, aportación de brazalete electrónico y entrega de pasaportes. Pero vean qué tipo de perfil de delincuentes son. Adelante. También al delincuente Fernando Emanuel, alias El Panter, que opera en Guanajuato, el juez del Tribunal del Juzgado Único de Oralidad en materia penal, con sede en Celaya, Guanajuato, Jorge Quiroz Quintero, le da una inmediata libertad por la causa penal de tentativa de homicidio y este homicidio es en grado de tentativa, en agravio de tres personas. Aquí hay que decir que este señor Fernando Emanuel es el segundo al mando del líder criminal El Marro allá en Guanajuato. Adelante. También está este otro caso en donde el ex procurador general de la República, el señor Jesús Murillo, que fue vinculado a proceso por delitos de desaparición forzada de personas y tortura precisamente por el caso Ayotzinapa, le dieron el cambio de medida cautelar y esta situación de concederle la prisión domiciliaria y se traduce precisamente en una situación que tiene que ver con los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, quienes votaron a favor, Juan José Olvera y Horacio Armando Hernández y en contra de esta decisión el juez Francisco Javier Sarabia Asensio. Perdón, estos son magistrados del primer tribunal colegiado, los tres, dos a favor y uno en contra de la medida cautelar de llevarlo a prisión domiciliaria adelante. También este tiene que ver con el grupo delictivo de los Fabianes detenidos durante un cateo realizado aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Ellos fueron acusados por portación de armas y por recursos de procedencia ilícito, por cohecho, por falsificación también de documentos contra la salud, usurpación y el juez consideró íberosímil que en el lapso de un minuto los elementos hayan llegado a un inmueble, tocaran la puerta, nombraran a sus testigos ingresando al lugar donde encontraron los detenidos. Entonces, los dejó en libertad y pues es aquel caso en donde uno de ellos se dio a la fuga del penal adentro y pudo salir por las… brincando una cerca adelante. También este caso de delincuentes beneficiados por el Poder Judicial, hay que recordar este caso para la población que sepa qué clase de jueces tenemos que no tienen a veces consideración de las víctimas. Este caso del juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlanepantla, del Poder Judicial del Estado de México, que se llama Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, estuvo en un juicio oral que fue público cometido por el tío de la menor, el señor Alejandro y se le acusó por el abuso sexual de una niñita que tenía cuatro años de edad, ocurrido el 26 de febrero del 2022. Este abuso sexual cometido en agravio de una niñita. Entonces, este juez dictó una sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de este delincuente porque a su consideración faltaron pruebas. ¿Y cuál fue la prueba a la que, según este juez, faltó? El que la niña no dijera el tiempo ni la fecha exacta de la ocurrencia de estos lamentables hechos. Esto, a pesar de que los protocolos judiciales con perspectiva de infancia dicen que los menores no están obligados a referir lugar, día y hora, debido a su edad, obviamente, para no ser revictimizados. Entonces, este es el tipo de jueces que a veces toman decisión en contra de una víctima delante. También está el caso de los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito de Puebla, el magistrado Arturo Gamaliel, el magistrado Armando Mata y el magistrado José Luis Moya Flores. Esto es un amparo de revisión donde el tribunal colegiado otorgó amparo a Javier, presunto actor intelectual del feminicidio de Cecilia. ¿Por qué? Porque le dio una negativa a dar un trámite a solicitud para continuar el proceso y el juez, los tribunales dijeron sobreseimiento y le dieron la razón al juez de que ese caso debería ser sobreseído, debería ser acabado, más bien. De acuerdo con el colegiado, la negativa de darle trámite a su solicitud afecta la libertad personal y trastoca los derechos constitucionales, pero ratifica, a pesar de todo, el sobreseimiento de este y queda el feminicidio de su expareja completamente impune adelante. También, pues, está este otro caso en donde los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal en Jalisco, del tercer circuito, José Clemente Cervantes, Manuel Canomáines y Tay de Noel, regresaron las propiedades por medio de un amparo a 13 personas en las cuales tenían un aseguramiento de la Fiscalía General consistente en diversos bienes, coches y diversos vehículos de lujo y hasta un inmueble, una casa lujosa que tenía estas personas y se las regresaron al Cártel Jalisco de manera irregular en este municipio de Zapopan. Adelante. Este caso había sido relacionado con un secuestro y los detenidos y las personas, los bienes por la Secretaría de Marina. Adelante, rápidamente. Bueno, decir aquí, presidente, que de acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República, 24 mil personas de procesos penales federales están sin sentencia, de los cuales mil 326 personas con juicios penales pendientes de entre cinco y diez años, 2 mil 488 personas con juicios de 10 a 15 años y 767 personas tienen en la cárcel 15 a 20 años sin haber sido sentenciadas. También 232, imagínense 232 personas que tienen más de 20 años en un penal federal y que no han recibido sentencia. Adelante, por favor. Es el caso del Israel Vallarta, del señor Ismael Vallarta, quien tiene 18 años con nueve meses y se encuentra privado de su libertad por los delitos de secuestro. Su detención se dio en el marco de un montaje difundido en el noticiario de Carlos Loret con la participación en la tortura de Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñaba como director de seguridad federal de la Policía Federal. Adelante, también está el caso de Giovanni Fernández Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, quienes fueron detenidos el 13 de julio, acusados de deportación, después de seis meses les imputaron el delito de secuestro y a la fecha no cuentan con una sentencia, ya han transcurrido 11 años y dos meses privados de su libertad. Adelante, ya me tardé. Luego está el caso de Gabriel Hernández Gámez, quien fue detenido el 28 de diciembre del 2016, acusado de robo con violencia y un segundo delito por robo de un cajero, actualmente lleva ocho años y tampoco ha recibido ninguna sentencia. Adelante, pues hay algunos otros casos. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Este es otro caso de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión y traemos algunos de estos casos como las no autorizan órdenes de aprehensión, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín contra el exgobernador de Tamaulipas, señalado por delincuencia organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante, este otro juez que se llama Juan Fernando Alvarado López, también no autoriza órdenes de aprehensión contra Francisco Javier, también exgobernador de Tamaulipas, por la modalidad de lavado de dinero y defraudación fiscal y también la investigación que se lleva por delincuencia organizada. Adelante, también el caso del juez Gerardo Genaro Alarcón López, así como de los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Guadalupe Ramírez Escobar. En este caso, estos magistrados y juez niegan una orden de aprehensión contra Genaro por el delito de enriquecimiento ilícito, el exsecretario de Seguridad Pública y esta decisión fue confirmada por estos magistrados. Adelante, por favor. Y pues otras personas a las que se les han negado órdenes de aprehensión, es el caso del exgobernador de Veracruz, Javier N. Lo niegan los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, José Manuel Torres, Michelle Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Este es del caso de Veracruz. Adelante. Y este último, con este terminamos, presidente. Recordar el caso de, el caso Colosio. El 4 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Él era agente del CISEN. Bien, la acusación fue por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial de aquel tiempo. Esta acusación fue en calidad de coautor material, de segundo disparador, de segundo tirador. Esto fue, esta acusación se hizo con base en 123 pruebas recabadas, de las cuales 50 de ellas son absolutamente contundentes, para tener demostrada su probable responsabilidad. Para el 5 de enero, o sea, un día después, el juez quinto del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión y no valoró las pruebas recabadas por la Fiscalía. Para el 8 de enero, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra esta resolución de la negativa de la orden de aprehensión. Y el 1 de agosto de 2024, el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito, con sede en Toluca, confirmó la negativa de orden de aprehensión. Por ello, se destaca que la resolución fue basada en normatividad que no es aplicable para juzgar los hechos ocurridos en 1994. Dos, que no se realizó un estudio integral de las pruebas que presentó el Ministerio Público. Tres, el tribunal negó la solicitud de captura en contra de Sánchez Ortega, porque obviamente no estudió ni fueron valoradas las pruebas del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. El 2 de agosto, hay que decirlo, el periódico Reforma publicó la resolución del mencionado tribunal, aunque el Ministerio Público no había sido informado del caso. Eso sería, presidente. Hay bastante, pero se nos va todo el tiempo. Y mejor, si hay preguntas sobre el caso, las vamos desahogando. Quedaron pendientes Eliane, Oscar y Alberto. Muchísimas gracias, presidente. Mi nombre es Eliane Baladez, de mi medio Elitv Oficial en YouTube. Y mi pregunta tiene que ver con esta presentación que se acaba de hacer en cuanto al nepotismo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en las calles e entrevistar a los jóvenes que han estado protestando tanto a favor como en contra. Y sí nos hemos encontrado casos de los que han resultado ser familiares de algunos jueces o ministros. Entonces, mi pregunta, presidente, sería, ¿qué haría la reforma en este caso de nepotismo? Porque sí se ve que hay muchísimos trabajadores que incluso están protestando en estos momentos. ¿Qué haría la reforma en este caso para, digamos, limpiar el poder judicial de tanto nepotismo? Porque muchos de estos trabajadores incluso ganan más que el presidente de México. Y también los medios han estado formando parte importante de estos eventos de manifestaciones. En cuanto que hemos visto que a los jóvenes que están protestando en favor no se les ha dado, digamos, relevancia en los medios convencionales. Y a los que están protestando en contra de esta reforma sí se les ha dado. Presidente, por favor, si me puede responder estas preguntas. Yo pienso que al momento de que la gente, todos los mexicanos, sean los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que esa es la esencia de la reforma, que a los integrantes del Poder Judicial los elija el pueblo, ya vamos a avanzar. No se van a terminar de la noche a la mañana problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va a tener un comportamiento distinto porque no se va a tener un comportamiento distinto, porque no se va a sentir influyente o producto del influyentismo ni el nepotismo, sino que va a estar ahí en ese cargo por voluntad de los ciudadanos. Y se va a sentir libre para poder impartir justicia, no va a tener compromisos con nadie. Es como si el presidente, como era antes, llega porque lo impulsaron, lo apoyaron, potentados. O fue producto de una campaña mediática, lo impulsó, lo apoyó la oligarquía, porque así era. Yo fui víctima de la oligarquía, porque consideraron que era un peligro para México, un peligro para sus privilegios. Y nos robaron la presidencia en el 2006, con muchísimo dinero, con compra de votos, con falsificación de actas, con relleno de urnas, con relleno de urnas, y con toda una campaña mediática y una guerra sucia, para poner a un pelele y poder mantener los privilegios de no pagar impuestos, de quedarse con los bienes del pueblo, de la nación. Poder seguir humillando, ninguneando a los mexicanos y estar al servicio de una minoría de Arna Paz. Además, cuando no es así, el que llega a ocupar un cargo, llega a representar al pueblo, a todos, a ricos y a pobres, del campo, de la ciudad, sin clasismos, sin racismo, sin discriminación. Es lo mismo lo que se busca con la reforma del Poder Judicial, que elijan… Miren, en este caso del probable segundo tirador en el asesinato del licenciado Colosio, candidato del PRI, es evidente que es un asunto político, de encubrimiento. Les voy a dar mi testimonio sobre el caso. Yo no estaba enterado porque es una investigación que llevó a cabo la fiscalía, que dicho sea de paso, es autónoma. Y de repente, no sé si primero o después, un periodista vinculado a Salinas de Gortari, que fue su jefe de prensa o estuvo de director del Nacional de un periódico oficial. No, Riva Palacio, director de Notimex, dice que según fuentes del Palacio, que hasta me reí, se estaba preparando, estábamos nosotros preparando una acusación sobre el segundo tirador en el homicidio del licenciado Colosio, con propósitos políticos, porque venían las elecciones, para afectar a Carlos Salinas. Entonces, leo la columna y aquí mismo digo, ¿qué le pasa a este señor? Hasta me reí y dije que era la fuente de aquí del patio central. Pero como a la semana o a los 15 días, en efecto, me informan de la fiscalía que estaba abierta la investigación, que sí existía la investigación y que iban a solicitar orden de aprehensión. O sea, él sí estaba informado, yo no. Entonces, en su momento reconocí que tenía razón, que no era un asunto de nosotros, pero que sí estaba abierta la investigación. Porque en los sótanos de las mafias hay comunicación constante. ¿Y qué pasa? Yo no sabía tampoco, pero aquí sí creo que ni la inmensa mayoría de los mexicanos no sabíamos de que García Luna, yo me enteré hace un año, de que García Luna había entrado, jovencito, al CISEN de Salinas en 1989. Ni por aquí me pasaba. Bueno, llegué a pensar y todavía no estoy tan seguro que lo supiera Calderón. Porque no se sabía nada. Pues resulta que García Luna comenzó a formarse en este grupo de espionaje que creó Salinas, que se encargaba de cosas muy, muy feas. Es cosa nada más de recordar lo que sucedía, lo sucedió en ese sexenio. Bueno, pues ese joven que entra en el 89, casi al mismo tiempo que inicia el gobierno de Salinas, llega a ser subdirector o subcoordinador y en la investigación que hace la fiscalía aparece de que el que va a buscar al segundo tirador es García Luna. en 1994, ya después de estar casi seis años en el CISEN. Bueno, presenta la fiscalía la solicitud al juez de orden de aprehensión y me consta porque me mandaron el informe por escrito de la fiscalía que le dice el juez al Ministerio Público, esto no procede, esto es una maniobra política del presidente y no vamos a conceder la orden de aprehensión. Cuando no tenía yo nada absolutamente quiebre, porque soy respetuoso de la autonomía, de la fiscalía. Y niega la orden de aprehensión. No sabía ahora tampoco de que ya el recurso de la fiscalía lo había rechazado el tribunal en agosto. Y no sabía, pero es muy importante el dato, de que antes de que notificaran a la fiscalía, ya el periódico Reforma lo había publicado, el periódico que ayudó a fundar Carlos Salinas de Gortag, en la ciudad de México y que representa a todos esos intereses. Entonces, urge la reforma al Poder Judicial. Y sí va a ayudar mucho, porque aquí se habla de delincuentes, de el crimen organizado, lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Hay ministros que dependen de los hombres con más poder económico en el país, están al servicio de las grandes corporaciones económicas, de los hombres, financieras, nacionales y del extranjero. Y esos son los que no quieren que haya Estado de Derecho. Quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el Estado de Chueco. Aunque dicen que la reforma no garantiza que no haya corrupción. ¿Qué dice usted a esto? ¿Cómo no va a garantizar la reforma eso? Sí, al momento que los jueces, magistrados, ministros, sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres. No van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie. Van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano en una república. Y luego la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial, pero no dependiendo o dependiente de, como sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura, de los mismos ministros. Porque si no, pasaría lo mismo. ¿Desde cuándo no hay un juez en la cárcel? Un magistrado, un ministro. Nada, no resuelve nada. Entonces, en la reforma se está proponiendo que haya un tribunal que tenga facultad para sancionar a jueces, a magistrados, a ministros si hay actos de corrupción o este tipo de prácticas a todas luces ilegales, violatorias de la legalidad. Entonces, sí es importante la reforma. Y esto es lo que queríamos aclarar. Los que están trabajando también pues ya tienen sus plazas ya, aunque sean familiares de los jueces, de los magistrados, de los ministros, ni modo que se les va a despedir. Eso no lo contempla la reforma. La reforma contempla la elección y es también el pensar que la justicia no sólo es despedir gente, no sólo es castigar. La justicia es en mucho prevenir que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país. Y hay que tener confianza en que sí se puede. hasta en el peor de los casos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que los senadores decidan. Necesitamos mantener al Poder Judicial porque requerimos de la corrupción. Sí, como antes se decía que se lea uno de aquí, llega tanto el aire puro que había que pegarse a un escape allá en el trópico. Bueno, porque puede… A ver, bueno, estamos viendo que están defendiendo al régimen de corrupción. Esto es lo que están defendiendo. Clarísimo. No es lamentable, pero esa es la realidad. Aunque le den la vuelta y que digan se acaba la República y llega una monarquía y se acaba la República y llega una dictadura. Podría decir, bueno, para que haya una dictadura si no es la dictadura del proletariado, porque a lo mejor también en eso están pensando, porque no tiene ni siquiera rigor teórico, académico, es mucha la deshonestidad intelectual. Bueno, para que haya una dictadura se necesita un dictador, ¿no? O una dictadora. yo ya me voy. Solo que estén pensando Krause de que ya no va a ser la coronación de la reina como que decía que era una monarquía lo que iba a llegar. Claudia Carlota, sino ahora va a ser la dictadora Claudia Porfiria. Digan lo que digan. Lo que están defendiendo es un régimen corrupto. Pero regreso a mi planteamiento. Ganan los corruptos en el Senado. ya cumplimos nosotros, aunque tocó madera, pero ya no nos quedamos con todo esto. Nadie nos va a poder reprochar el día de mañana de que no cumplimos con nuestra responsabilidad, porque es una obligación moral enfrentar esta corrupción en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de nuestro querido México, que es lo que estamos haciendo. Entonces, también que no espanten de que, a ver, se va a despedir a los oradores. No, ni siquiera los familiares ya. Antes como antes, ahora como ahora, es arriba, siempre los privilegios se dan arriba y hay que limpiar de privilegios y de corrupción al gobierno como se barren las escaleras de arriba para abajo, es cortar el copete de privilegios y se avanza muchísimo y eso es lo que está de por mes. Muchas gracias, presidente. Mi pregunta, mi segunda pregunta sería, señor presidente, ¿en dónde se puede reportar el mal estado de las carreteras federales, especialmente los Reyes Lechería en ambos sentidos, ya que usuarios en nuestras redes sociales nos han comentado que se encuentran varios tramos en pésimo estado, especialmente por las últimas lluvias que han habido y pues dado al pésimo estado ha habido incluso accidentes y también pues las entradas digamos principales del Estado de México a la ciudad? Si hay algún número o cómo la población. Si son federales es en comunicación, si son estatales es al gobierno que corresponde, el gobierno del Estado. Y sí hay que atender todo lo relacionado con las carreteras, el mantenimiento. En el tiempo de nosotros destinamos pues como 15 20 mil millones al año al mantenimiento de carreteras. La mitad para carreteras atendidas de manera directa por la Secretaría de Infraestructura, de Obras Públicas y la otra mitad por un convenio que encontramos de la pasada administración para darle mantenimiento a ciertas carreteras. Por ejemplo, la carretera en Querétaro, Ciudad de México. Esa tiene una concesión, hay un convenio con una empresa para darle mantenimiento. Pero en convenios que se entregaron al final de la administración anterior, los respetamos, se hizo un descuento porque en general esos convenios sumaban 10 mil millones aproximadamente, incluye por ejemplo la carretera de Arriaga a Tapachula, la carretera de Coatzacoalcos a Villahermosa, la carretera de Campeche a Mérida. Entonces, logramos un descuento de mil millones por año y esos mil millones los entregamos, se transfirieron a municipios de la montaña de Guerrero, municipios pobres también para la construcción de sus caminos de mano de obra artesanales. Entonces, son 10 mil millones fijos del presupuesto más otros ocho o diez mil millones aproximadamente de la Secretaría de Comunicaciones Transportes de manera directa, de modo que dedicamos como 150 mil millones al mantenimiento de caminos en el sexenio. Sin embargo, hace falta más y hace falta trabajar mucho en los tramos estatales especialmente en el Estado de México, que es donde escuchamos muchas quejas, especialmente porque en otros años no se hicieron de muy buena calidad y el día de hoy se ven los estragos, especialmente cuando llueve y se ponen en muy mala situación. Tiene que haber un plan para repavimentar carreteras libres, también atender las calles en las ciudades todavía sigue saliendo en las encuestas que hace el Inegi cuando le preguntan a la gente de las ciudades sobre sus problemas, el principal problema que venga son los baches y hemos destinado cinco mil millones que se le entregan a los estados fronterizos todo lo que se obtiene por la regularización de los trámites de los vehículos extranjeros se les entrega a estados y municipios para arreglar sus caes pero hace falta más muy bien presidente la presidenta va a atender todo eso y yo creo que va a poder llegar a acuerdos con gobiernos estatales municipales convenios de participación para obras públicas que hacen falta muchas gracias presidente y ya nada más por último si nos podría hacer una aclaración especialmente para los adultos mayores en el extranjero que parece ser que aquí en la mañanera se dio la noticia que desde el extranjero podían tramitar su pensión en los consulados pues a nosotros nos han llegado digamos esa situación y ellos van a los consulados y les dicen que no más sin embargo parece ser que escucharon de su persona aquí en la mañanera que sí podían tramitar su pensión en el extranjero yo les doy el ejemplo de mi padre verdad que él vive en chicago y vive en zacatecas parte del tiempo y él la tramitó cuando vino a zacatecas más sin embargo no la tramitó en eeuu no sé si nos podría aclarar mi papá si la tiene pero él vive digamos él hizo el trámite aquí él hizo el trámite acá yo le voy a muchas gracias que se hace el trámite aquí así es no hay un trámite en el extranjero y por qué no se puede en los consulados no sé es la parte de de ejercicio de derecho a los mexicanos en el exterior pero sólo se tramita aquí hasta ahorita bueno traemos la respuesta para ver por qué no se puede hacerlo allá en los consulados porque son nuestros paisanos son mexicanos incluso va a ser retroactivo o sea ha habido mucha desinformación la instrucción que dio fue que la secretaria Ariadna iba a hacer la propuesta para que que venga Ariadna que venga y que además nos informe cómo va porque se están entregando ahora los pagos de este bimestre que venga y que nos informe puede ser el viernes ok y que nos diga qué está pasando bueno tenemos tiempo todavía a ver Oscar González buenos días presidente Oscar González de Radio Relax 104.5 FM fíjense que un tema que ya se ha traído aquí a la mañanera respecto a una construcción de un puente de la comunidad mixteca en Iramasingo en Puebla le agradecen el apoyo que está brindando usted y al mismo tiempo si se puede terminar en el tiempo que le queda y si ya se encuentra autorizado y si pudiera advertir a toda la población ahí mixteca pues que no se dejen engañar por algunas personas que pidan cooperación para dicho puente ahí en Iramasingo por otro lado presidente el representante de los campesinos de Francisco I. Madero Javier Arteaga Morales le solicita a usted presidente su comprensión para entender que el campo y el hambre de los campesinos no tienen agenda que si acuden a usted es porque es urgente que voltee a ver el problema social que viven y la cual han intentado de mil maneras que la Conagua resuelva pero su esfuerzo ha sido en vano presidente ya han transcurrido varios días donde se trajo a la mañana el 9 de agosto que se les pusiera la problemática y es la fecha que el director de Conagua no les ha atendido ni respondido las 20 llamadas que han hecho incluso ya hizo una movilización el 22 de agosto aquí en el Zócalo por eso le piden que esto sea serio que si les brinda un breve espacio para que de propia voz le den los pormenores de la problemática ya que temen que lo hayan mal informado y también solicitan seguir en instrucciones más precisas pues hay fechas de atención y que designe a alguien que dé seguimiento a dicha resolución presidente y por otro lado es muy importante que en México presidente se erradique la fabricación de delitos o carpetas de investigación digo esto porque en nuestro país muchos presos pues están en penales de manera injusta tal es el caso pues de que me hacen llegar a través de su servidor una carta que dice escribo este texto suplicando y rogando justicia para mi cuñado Iván Zuno García y mi hermana Damne Cruz Galindo ya que pues ellos ella fue tocada y abusada sexualmente por el señor que ahora sabe pues se llama Adán mi cuñado al percatarse de ello pues obviamente entró en su defensa y ahora se encuentran pues ya detenidos él se encuentra privado de su libertad en el penal de Cuauticlán Iscali y ella en el centro femenil de Barrientos Estado de México debido a la presión pues que están ejerciendo estas estas personas este presidente también déjeme comentarle que pues este en otro en otro tema pues aquí en el carácter de representante actual la Bermeja Unidad y Prosperidad por Guerrero en la unidad de Ciudad Taxco de Alarcón Guerrero por este medio le pedimos su valioso apoyo para que en calidad de presidente de México pues pueda interceder por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda del Estado de Guerrero para que repare el daño patrimonial del que ha sido objeto el periodo 2001 a 2005 por el entonces gobernador priista licenciado René Juárez Cisneros al realizar una obra en el tramo carretero denominada Vía Alterna sin decreto de expropiación y por último este presidente comentarle también que respetuosamente pues en perdón aquí en Xochimilco pues también le piden de manera atenta que los vecinos de paraje denominado Lusiatla en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa en la alcaldía de Xochimilco se dirigen a usted para solicitar interceda ante autoridades del gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa para que después de 30 años de gestiones sea otorgado el uso de suelo habitacional y con ello se pueda acceder a los servicios básicos como luz agua y drenaje y por último presidente si me lo permite pues los chinos de Time Ceramics ya están produciendo pisos y losetas sin permiso de aguas ni permisos para comprar pipas usted ya conoce a los afectados porque los ayudó a reunirse ya en dos ocasiones con María Luisa Albores y Germán Martínez se logró que con agua clausurara el pozo del ayuntamiento y de la ex hacienda del gringo pero ahora los chinos están ya adquiriendo el agua de la ciudad de Sagún Texcoco y Tlaxcala todos todos los días siguen entrando 40 pipas de agua Time Ceramics los afectados denuncian que los chinos son los nuevos dueños del agua es cuanto presidente muy bien mira si te parece vamos a pedirle a Rosa Isela que nos ayude con lo que estás planteando sobre el caso de Tlanepántala a eso ¿verdad? perdón o Cuautitlán 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 de lo de los abusos y de las personas que están detenidas ahí también aprovecho ahora que estaba bueno ya estaba escribiendo hay una manifestación acerca de un preso campesino en Veracruz aquí afuera estamos manifestando lo acusan de un presunto homicidio y dicen que es falso entonces que si lo lo ves el caso del agua lo lo vemos con Jesús nada más te pregunto lo de Madero que planteaste es distinto que lo de Hidalgo es en Hidalgo es lo mismo es lo mismo es lo mismo sí ya se está atendiendo eso incluso ya llegó hasta la presidenta electa porque me comentó algo sobre eso ya se está viendo está interviniendo Conagua y María Luisa Alvores también el gobernador Menchaca y la presidenta ya se está analizando para que le comentes a los campesinos gracias y los otros asuntos lo del puente pues yo creo que con Sergio Salomón el gobernador de Puebla porque está en Puebla ¿no? sí así es sí que le vamos a pedir que intervenga muy bien gracias y vemos los otros casos nos tenemos que ir porque vamos a un acto al colegio militar vamos a estar con los mandos de el ejército de la armada y con los integrantes del colegio militar y de la escuela naval cadetes vamos a estar juntos la presidenta electa y se va a llevar a cabo esta ceremonia pues es para seguir reafirmando de que los marinos los soldados son pueblo uniformado y que nos ayudan mucho para hacer realidad la transformación del país primero porque significa la seguridad de los mexicanos con ellos sobre todo a partir de que se autorizó la creación de la Guardia Nacional que son 130 mil elementos podemos garantizar la paz la tranquilidad en todo el país la Guardia Nacional tiene ya 500 instalaciones esto nunca había sucedido en el país la Policía Federal que existía lo más que llegó a tener fueron 40 mil elementos y no todos operativos la Guardia Nacional son 130 mil elementos la Policía Federal yo creo que no construyó ni un solo cuartel ya ahora la Guardia Nacional tiene pues 400 cuarteles nuevos construidos por los ingenieros militares y 100 donados por la Secretaría de la Defensa 500 instalaciones y no sólo es la seguridad es que ayuda mucho por ejemplo se cuida a los ciudadanos y también cuidamos que no se enfrenten los de las bandas todo esto último de Sinaloa sí el reporte es que se enfrentaron este lamentablemente eh hirieron a dos militares que van a ayudar para evitar el enfrentamiento y a proteger a inocentes lamentablemente falleció un sargento mandamos a su familia nuestras condolencias fallece en el cumplimiento de de su deber hay un herido eh se detuvieron a personas de la delincuencia a uno en especial y mucho armamento y decirle a los ciudadanos de Sinaloa y de Culiacán que eh se está pendiente y se está actuando y hay elementos suficientes para garantizar la paz la tranquilidad y que hasta ahora afortunadamente las cosas se están tranquilizando de todas maneras vamos a seguir cuidando y no es ir a reprimir es garantizar la protección de la gente de los ciudadanos y también a evitar que se enfrenten las bandas sí es que no quiero adelantar nada es un enfrentamiento espero que sea transitorio es que ya fue lo que sucedió ayer en la madrugada y ya parece que regresó la calma y pedirles a todos pues que actúen de manera responsable y ya el informe que tenemos en la mañana es que no hay enfrentamientos hasta ahora desde ayer al mediodía hasta la mañana de hoy y ya hay protección de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas todo eso es posible cuando se cuenta con el respaldo leal de las Fuerzas Armadas la lealtad a los ciudadanos la lealtad al pueblo y también las Fuerzas Armadas nos ayudan mucho en todo lo relacionado con la atención a la población que padece de fenómenos naturales huracanes inundaciones temblores ahí están con el plan marina con el plan DN3 todos los primeros en llegar y ahora nos están ayudando mucho también en el desarrollo del país porque se están construyendo obras con ingenieros militares que han significado crear bienestar empleos participan en la construcción del Tren Maya estamos hablando de 600 mil empleos la Secretaría de Marina encargada de la construcción de cerca de mil kilómetros de vías hérreas en el Istmo y en el Golfo y en el Pacífico nos ayudan mucho marinos soldados y ese espíritu es el que también se está auspiciando se está difundiendo en las escuelas ya en todos los planes de estudio de las escuelas tanto las vinculadas a Marina como a la defensa hay materias sobre derechos humanos protección respeto a derechos humanos es un cambio es toda una transformación entonces por eso la presidenta este consideró que era importante antes de que tomara posesión que la acompañara a tener esta reunión van a estar ahí los nuevos secretarios muy buena la opinión no ella decidió porque a ella le corresponde pero decidió muy bien y son nombramientos claves no se puede uno equivocar en eso yo no me equivoqué con el general Sandoval y con el almirante Ojeda y ella tampoco se va a equivocar porque los dos que se nombraron por el trabajo pues uno el jefe del Estado Mayor desde luego que lo conozco estaba todas las mañanas en las reuniones de seguridad porque a las reuniones de seguridad asisten los secretarios de Marina de Defensa y los responsables de los Estados Mayores tanto de Marina como de Defensa entonces él asistía y en otros informes entonces tengo buena impresión de él lo escogió bien la presidenta lo recuerdo porque encabezó creo que el desfile no el anterior no el 2022 sí verdad siempre hay un comandante del desfile y él estuvo y en el caso de Marina pues también lo conocí porque es responsable o era creo que ya en estos días ya ya lo sustituyó del plan del es el almirante Morales sí también lo conocí no sabía yo que el general Trevilla era de Campeche pensé que era de aquí en la ciudad y sí sabía que el almirante Morales era de Oaxaca de de Sola de Vega de Oaxaca no es en la costa pero está cerca ahí en el mar y se sí es muy posible que esté vinculado a eso pero pues hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia o algo por el estilo entonces no queremos violencia nadie quiere la violencia el pueblo de Sinaloa no merece la violencia el pueblo de México no merece violencia en el mundo hay que desterrar la violencia hay que afiliarse inscribirse participar en el partido de la fraternidad universal en el partido de la paz de la no violencia bueno queda pendiente porque no le podemos quedar mal Alberto quedas pendiente para mañana bueno nos vemos no no enterado de eso ya ven que es bastante el trabajo aquí no 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 es mucho el trabajo pero ustedes son son este investigadores mirones profesionales pero justamente usted denunció a esta familia usted como pedía no es que no sé yo lo que está pasando no sé sobre eso yo presenté una iniciativa y lo que sí sostengo es que es importante la reforma al Poder Judicial presidente me ofreceré mi libro para mi padre por favor venga tú eres inteligente pero tu mamá es más inteligente eso sí ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Silvia Salud mamita muchas gracias muchas gracias muy amable gracias